Buenos días a todos y muchas gracias por acordaros de nosotros también. Y simplemente... ¿Están presentes? Vale, vale. Venimos aquí a Tocha y nos asustamos todos ahí. Pero bueno, yo os iba a contar un poquito el riesgo de inundación. Y el riesgo de inundación es un riesgo ambiental, pero también es un riesgo para la producción agraria. Gran parte de las producciones agrarias se ven afectadas por inundaciones o una parte significativa. Y yo creo que os va a interesar por ambos motivos. Para nosotros estar aquí hoy creo que es muy importante y prueba de ello será la presentación que haré ahora mismo. En principio, todo el mundo sabemos de inundaciones y todo el mundo sabemos que las inundaciones son culpa de que los ríos están sucios, ¿verdad? ¿O es algo más complicado? No lo sé. Normalmente, cuando vemos las declaraciones de la tele a los alcaldes, siempre me echan la culpa al río de que ha habido inundaciones. Y siempre se la echan a los organismos de Cuenca, a las confederaciones hidrográficas, porque tienen sucios los ríos. Espero que cuando acabe hoy mis doce minutos vosotros no sigáis pensando en eso, ¿vale? Yo creo que, desgraciadamente, es algo más complicado. En principio, la responsabilidad en la gestión del riesgo de inundación está compartida por todas las administraciones, desde los organismos de Cuenca, las confederaciones hidrográficas, las autoridades de protección civil, la ordenación del territorio, la conservación de medio ambiente, la unidad militar de emergencias. Y aquí también pongo, y hoy me he equivocado, el consorcio de compensación de seguros, porque me ha faltado Agroseguro y la empresa de seguros agrarios. Disculpas. Y también, por supuesto, las universidades y los centros de investigación, como el que hemos visto antes en la presentación. Todas esas administraciones, agentes, etcétera, tenemos esa responsabilidad en la gestión del riesgo de inundación. Y esa responsabilidad se contrasta o se puede ver en el árbol o en el dibujo que yo hago siempre del conjunto o la rueda de las distintas medidas que hacemos para gestionar estos riesgos de inundación. Medidas que van, por ejemplo, desde los seguros frente a inundación, como medida esencial en estos tiempos más aún, a medidas, por ejemplo, como la ordenación territorial y urbanismo, que a lo mejor algo tiene que ver con la gestión de los ríos de inundación. O medidas, por ejemplo, como la restauración fluvial, que también es algo importante en estos momentos. Y prueba de ello es este vídeo que traigo, que os entrego, y que si alguno de vosotros lo queréis, luego tenemos alguno más, que habla de cómo compatibilizar las medidas de recuperación de ríos con la gestión del riesgo de inundación. Cosas que hacen los países europeos. Con esto, deciros que, como estamos en Europa, también nosotros tenemos directivas, no solo reglamentos. Tenemos una directiva, que es la Directiva de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación, que, a modo también de ejemplo, siguiendo el esquema del programa RIS, del reglamento RIS, también tenemos nuestras tres fases de evaluación del riesgo. La primera casi la hemos acabado, que es la evaluación preliminar del riesgo de inundación, que consiste simplemente en identificar los tramos de río y tramos de costa por el mar que tienen mayor riesgo de inundación en toda Europa. Ahora mismo estamos elaborando los mapas de peligrosidad y de riesgo de esas zonas, donde se identifican ya las zonas que previsiblemente se van a inundar y lo que se va a inundar. Y, para el 2015, tenemos que hacer unos planes de gestión del riesgo de inundación en coordinación con los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones hidrográficas. Todo esto lo estamos haciendo en el marco del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que ahora veremos si el desarrollo técnico de estos trabajos se hace con esta publicación oficial del Ministerio, que ahora, cuando salgáis en el centro de publicaciones, la podéis adquirir también a 18 euros. Fruto de todo esto, aquí tenéis la primera imagen, que son los tramos de río y de mar de mayor riesgo, bueno, de costa, de mayor riesgo de inundación de España. En principio, esas zonas se llaman las ARSIS, que es un acrónimo de áreas de riesgo potencial significativo de inundación. No le hemos puesto ese nombre tan largo a nosotros, sino lo pone la Comisión Europea, y nosotros lo que hacemos es traducirlo, simplemente. Y ahí podéis ver un poquito, en las zonas rojas, son las áreas de mayor riesgo, en el Guadalquivir están en verde porque están en consulta pública, pero enseguida estarán en rojo, y son esas zonas ya aprobadas, entre las cuales, por ejemplo, pues en total tenemos, aquí son todo estadísticas del visor, que podéis consultar en Internet, unos 10.400 kilómetros de áreas de riesgo, de los cuales 800 kilómetros son de costa, y 9.000 y pico de tramos de río o zonas de transición. Por ejemplo, pues en la cuenca del Tajo, que es donde estamos, pues hay 500 kilómetros más o menos de tramos de riesgo, que se corresponden con 33 zonas de alto riesgo de inundación, y de esas zonas estamos ahora mismo elaborando los mapas de inundaciones. Vamos a determinar exactamente qué se va a inundar. Eso lo hacemos en tres escenarios, que son las probabilidades altas, que se inunde una media una vez cada 10 años, y una vez cada 500 años, y una vez cada 100 años, es una probabilidad intermedia. Todo esto lo marca el Real Decreto que lo transpone y la directiva, y los mapas de peligrosidad son simplemente ver la extensión de la zona que se va a inundar. Estos mapas los hacemos a partir de la cartografía histórica, recorremos o analizamos cómo era el río antes y cómo ha cambiado ahora. Hacemos cartografía de alta precisión, modelos digitales del terreno, en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, en cartografía LIDAR. Esto es una imagen de la desembocadura del Segura en Guadiamar, que a priori parece una ortofoto, pero si hacemos una sección transversal obtenemos el verdadero perfil del terreno. Y aquí podéis ver el cauce antiguo del río Segura, el encauzamiento que se hizo, las motas de protección, y estos puntos se corresponden con los rebotes del láser, con las copas de los árboles. Lo que hacemos es limpiarlo y hacer modelos digitales del terreno, que nos permiten hacer mapas como este, que podéis ya consultar en el visor del sistema de información corporativo del ministerio, en la página web, en esta que tenéis aquí abajo, y también en el geoportal del ministerio. Aquí estáis viendo la inundación que se produciría en Valencia. En rojo es para un periodo de retorno de diez años, es algo muy probable, en el cual este sería el encauzamiento del Turia, que se sacó de Valencia, y para una avenida de diez años de periodo de retorno, pues a priori en lo que es Valencia no habría problema, si por aquí, por esta zona, proveniente de Ramblas, no del cauce principal. Para la avenida de periodo de retorno de 500 años, el agua ya sobrepasará aquí, y volverá a recuperar el trazado antiguo del Turia y volvería a inundar el jardín o el parque que ahora mismo hay en esa zona y un poquito la ciudad de las artes y las ciencias. Bueno, eso no lo habré dicho yo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que es el mapa de peligrosidad, que es simplemente para el escenario de 500 años de periodo de retorno, los calados o el nivel del agua que alcanzará en la zona inundable. En los mapas de zonas inundables solo son polígonos, y aquí ya tenemos los calados, los niveles del agua que se irán alcanzando, pues en este caso en Valencia y en las zonas estas que habéis dicho vosotros, y yo no he dicho. Esto sería el mapa de peligrosidad en una zona. Aquí tenéis otra visión de otro mapa de peligrosidad, en el cual tenemos debajo el modelo digital del terreno, que hacemos en alta precisión, y aquí podéis ver cómo el efecto de determinadas infraestructuras transversales están realizando sobre las zonas inundables. Aquí nosotros tenemos que cortar los puentes para meterlos en nuestros modelos hidráulicos, pero veis cómo este puente en general está produciendo una sobrelevación importante de la lámina de agua con la inundación de 500 años de periodo de retorno. Estos serían los mapas de peligrosidad que estamos acabando. En algunos casos tenemos problemillas con una cosa que se llama crisis y no sé si llegaremos a tiempo, pero bueno, en general vamos a tener gran parte de esta información en el visor del ministerio. Posteriormente vamos a hacer o estamos haciendo los mapas de riesgo, que es ya cruzar los usos del suelo con las zonas inundables. Estos usos del suelo los vamos a generar cuatro tipos de mapas de riesgo. El primero es el de número de habitantes afectados por la inundación, tal y como nos pide la comisión, aunque es difícil saber exactamente qué es el número de habitantes afectados. Entonces, bueno, daremos cuatro o cinco valores de distintas formas de considerar esos habitantes afectados. Diremos también el tipo de actividad económica que se ve afectada por la inundación. Aquí la comisión y nosotros dividimos los usos del suelo en sus actividades económicas y una de las actividades económicas importantes pues era la afección a la agricultura también. Y estamos intentando dar una estimación económica de las pérdidas que se producen de forma anual por las inundaciones en España. También lo estamos haciendo del sector económico, del urbanismo y aquí pues la ayuda vuestra será, entiendo que es muy importante para que los datos que demos sean fiables. También, como es un riesgo ambiental, hacemos mapas de afecciones al medioambiente. En concreto, vamos a mostrar las industrias IPPC que se verían afectadas por la inundación, las estaciones de aguas depuradoras, por ejemplo, que dejarían de funcionar por el episodio de inundación, afecciones al patrimonio cultural, etcétera, etcétera, que se verían afectadas. Y también, y muy importante, las afecciones o posibles afecciones a espacios naturales protegidos y la relación con los objetivos medioambientales que nos marca la Directiva Marco del Agua para cada uno de esos tramos. Aquí es importante deciros que los ríos necesitan inundaciones. Y es muy importante que, entonces, las afecciones de una inundación pueden provocar al río daños porque se inunde una industria IPPC, porque las depuradoras deje de funcionar, pero los ríos, si no tienen inundaciones y periodos de caudales altos, no se limpian y, por lo tanto, no puede haber vida en ellos. De forma que necesitamos inundaciones y aumentos de caudales en nuestros ríos. Y, ya por último, también nosotros nos dedicamos a delimitar lo que es el espacio fluvial, que es lo que la ley de aguas habla como el dominio público hidráulico, porque entendemos que la solución a muchos de estos problemas vendrá derivada de conocer de quién es y qué territorio tenemos al lado de los ríos. Como bien sabéis, el dominio público hidráulico son las zonas inundables para las máximas crecidas ordinarias. Ese terreno es público, es de todos. También delimitamos la zona de policía, que son 100 metros a cada lado de la cuenca, en la cual los organismos de cuenca tienen que autorizar los usos del suelo en ellas, y la zona inundable, que es lo que veíamos antes, la zona inundable de 500 años de periodo de retorno. En el visor que tenemos ahora mismo en el geoportal del Ministerio tenéis información de más de 71.000 kilómetros de caucas de zonas inundables, más de 7.000 kilómetros de dominio público hidráulico, que se van a ver notablemente incrementados de aquí a finales de año. Muchos de estos estudios los sustituiremos por unos nuevos, y de forma que esperamos tener una cartografía de alta precisión de los datos que tenemos. Estamos incorporando de forma continua nuevos tramos al visor, los mapas de peligrosidad y de riesgo los pondremos en consulta pública durante el otoño-invierno, y tenemos que remitir toda esta información a la Comisión Europea en marzo de 2014. Entonces, os animo a visitar la web con intensidad. Deciros simplemente que durante el proceso de esta implantación de la directiva estamos colaborando con todas las Administraciones y creo que esto está dando importantes frutos, con el consorcio, con ENESA, con Protección Civil, etc. Yo creo que la unión de todos nos está haciendo mucho más fuertes y mejorando mucho la atención a nuestros ciudadanos. Deciros que con estos mapas de peligrosidad y de riesgos vamos a tener un conocimiento, esperamos que muy adecuado, de los daños que se producen por inundaciones y esperamos que sea muy importante no para limpiar los ríos, sino para la ordenación del territorio, aspecto esencial, y que además estamos muy preocupados para cumplir los compromisos que tenemos con la Comisión Europea, por dos razones, por nuestra credibilidad, por las sanciones que nos pueden derivar, pero sobre todo también por nuestras empresas, que son las que están trabajando en todo el mundo en estos temas y si España es líder en esto, también lo serán nuestras empresas. Y por mi parte, os dejo con la Casa del Pescador, recientemente inundada en el Pirineo y que salía hasta en Sálvame Deluxe. Y os invito a pensar si lo que tenemos que hacer es limpiar el río o a lo mejor poner la casa en otro sitio. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.